UAV enemigo encima Atención, el UAV avanzado está sin combustible, volvemos a la base El enemigo ha enviado un UAV avanzado, estamos expuestos UAV aliado encima Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado 9, 4, 3, 3, 2, 0, 7, 1 2, 2, 5 El enemigo ha enviado un UAV avanzado